El director de la Comisión Técnica de Transportes de la entidad Miguel Ángel Piña Carivay informó que ante el repunte de contagios de COVID-19 que obligaron a retornar a semáforo amarillo, se reforzarán los operativos de desinfección y concientización, que incluirán la entrega masiva de cubrebocas. En declaraciones a reporteros, el funcionario estatal recalcó que dichos operativos se realizarán de manera coordinada con autoridades de seguridad y tránsito estatal, donde se otorgarán 25 mil cubrebocas con el apoyo de las 14 delegaciones de la entidad. Coordinados Transporte del Estado, Policía Estatal con Tránsito Estatal, vamos a traer la entrega de cubrebocas de manera masiva en todo el servicio. Incluso desde aquí aprovecho sus importantes medios para comentarles que si alguien quiere sumarse a este tipo de trabajos, nos pueda ayudar, nos puedan ayudar y nosotros les damos los cubrebocas para que de esa manera ellos puedan ayudarnos y avanzar. ¿Qué tenemos que hacer? Es muy difícil cuidar la sana distancia dentro de las unidades, sobre todo en horas picos, pero lo que tenemos que hacer es protegernos, usar gel antibacterial o alcohol cuando menos, lavarse de manera frecuente las manos, pero el uso de cubrebocas es muy importante, que además, obviamente en base al decreto de hace un año, es motivo de infracción, si no lo porta el chofer o incluso alguno de los usuarios. Piña Garibay aseguró que los transportistas que no están acatando el decreto de utilizar cubrebocas o que permitan que el usuario no lo utilice, están siendo acreedores a multas económicas. No obstante, destacó que las sanciones han disminuido, hasta cinco casos por semana. Recalcó que los operativos se realizarán en los paradores y demás, toda vez que es instrucción del gobernador Héctor Astudillo Flores poner atención especial al transporte público. O sancionar para obtener o para obtener dinero o para dañar la economía del chofer, es solamente que se tiene que buscar el cumplimiento. Si nos ayudan en que se dé el cumplimiento del uso del cubrebocas, pues no hay ningún problema, no se sanciona. Aunque ya es mucho menor, obviamente la sanción en consideración de cuando habíamos iniciado con esta pandemia, era más frecuente, eran 17, 25 infracciones por día. Hoy a veces nos llevamos la semana con una, dos o tres infracciones. ¿Hemos avanzado en la concesión? Sí, sobre todo en eso, porque también los líderes anteriormente defendían mucho a los choferes en ese sentido y posteriormente, y hasta la actualidad, ya cuando menos a los dirigentes no los tenemos solicitándonos cancelación de esas concesiones por esos motivos. Finalmente, pidió a los usuarios acatar todas las medidas sanitarias pertinentes, pues recalcó que el cuidado es tarea de todos. Con imágenes de Dante Cordero, yo soy Eduardo Salgado Sánchez y estamos al momento. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos a quienes nos hicieron. Gracias. 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 Gracias.